Hola muchachos, el tema de los portaaviones a nivel global hoy día no solamente se ha convertido en el negocio sino que también se ha convertido en una proyección de un país en territorio enemigo y también el dominio por los mares Francia va a desarrollar un proyecto de un portaaviones nuclear que va a entrar en servicio el año 2038 bueno, según la fecha prevista para esa época una vez que retire el actual portaaviones Charles de Gaulle que actualmente tiene Francia lo han denominado en la actualidad el Panja que supuestamente va a portar nuevos aviones de la nueva generación lo interesante de este portaaviones son varias cosas el primero de ellos, el tipo de desplazamiento que tiene el actual se desplaza a 42.000 toneladas y el nuevo portaaviones se desplazaría a 75.000 toneladas con un casco de 300 metros de lora aumentando considerablemente su capacidad operativa y aumentar su capacidad operativa significa que el proyecto PANJ puede proporcionar de cierta forma casas con mayores coberturas que actualmente posee Francia podrá embarcar 32 aviones de combate Rafale un avión de alerta aérea o temprana el E2, además de helicópteros y drones además podrá tendrá un despelle las aeronaves que impondrán de dos o tres catapultas en comparaciones al anterior muy similar a los de los Estados Unidos electromagnéticas fabricadas por los Estados Unidos es decir, el mismo sistema también el futuro será construir se va a construir los astilleros del Orient va a participar empresas de notable experiencia en este tipo de buques y propulsión el costo estimado será de 7 millones de euros está la consultora Global Data que considera que casi el 20% del presupuesto de defensa francés será destinado a la construcción del futuro buque de la marina de ese país Francia ha proporcionado de cierta forma entre los países que apuesta a este tipo de buques de propulsión nuclear entre ellos está Estados Unidos, China y la India y quizás también Rusia sabemos que Rusia tiene solamente un portaaviones pero también podría hacer una apuesta más adelante con otro proyecto que ellos están construyendo en el futuro el futuro portaaviones rusos que todavía no tiene una fecha estipulada pero el portaaviones que tienen ellos, los rusos es una verdadera fortaleza flotante hay varios medios digitales entre ellos está Defensa.com Defensa.new hay varios portales que han dado las cualidades o las capacidades de este bicho en diciembre del año 2020 el presidente Macron en un transcurso o una visita a un grupo francés anunció el proyecto PANJ que estaría propulsando para dos reactores nucleares el K-22 una evolución del reactor K-15 que propulsa a los portaaviones que actualmente tiene ese país cada reactor K-22 podrá generar una potencia de 220 MB o 70 MB más que la actual K-15 ¿por qué se hacen portaaviones? ¿por qué se utilizan estos vehículos? perdón, buques la respuesta es muy simple hoy día el país que tiene un portaaviones le da de cierta forma un dominio al mar fácilmente dos, le da presencia continua en el mar y tercero en caso de guerra lleva la guerra al país China ha estado construyendo lo saca como decimos nosotros en Chile como pan caliente es un refrán que significa que como pan caliente es cuando tú metes el pan al horno sacas una vez que te cocido lo sacas después lo vives a meter otro y así continuamente China ha estado trabajando respecto a eso mismo con los tipos de portaaviones fácilmente y construyendo rápidamente este dominio de los mares o de los grandes territorios de agua salada significa que Francia puede portar en este caso por ejemplo 34 aviones Rafale que son la última generación de este tipo de aeronave significa también que puede portar entre ellos misiles nucleares en los aviones de combate o incluso en los propios en el propio portaaviones esto es plantearse una tesis de una tecnología moderna y también plantearse una ciudad flotante que puede ser transportada a otro país en caso de un conflicto la experiencia que nosotros hemos tenido en América Latina han sido por ejemplo el Sao Paulo de Brasil que desgraciadamente está en desmantelamiento incluso creo que se había vendido por ahí a otro país tuvo también la Argentina portaaviones y desgraciadamente terminó mal pero la experiencia de tener portaaviones ha sido para en América Latina ha sido fundamental especialmente en el tema de desarrollo y también de tener capacidades de poderse trasladar fácilmente hoy día muchos países Estados Unidos China Japón Australia el Reino Unido y los países bajos incluso Alemania están usando el concepto de porta helicóptero el porta helicóptero incluso lo usan como transporte de aviones de combate entre ellos están por ejemplo los españoles todavía siguen usando el Harrier el Reino Unido está usando el concepto del F-35B y así sucesivamente y los mismos Estados Unidos y otros países el concepto de trasladar estos tipos de buques son fundamentales pero el problema que para países como nosotros que somos más pequeños es complejo ¿por qué? porque tiene que ir acompañado normalmente estos buques van acompañados por un buque escolta sea un detructor una fragata que disponga de todos los sistemas de defensa antiaérea especialmente para la protección del buque para misiles hipersónicos o supersónicos es decir tiene que ir acompañado por otros buques normalmente funcionan como escolta es complejo y es caro y hay que tener aviones adecuados para que soporte el aterrizaje del baile que hace de cierta forma el buque en el mar tiene que ser un tren de aterrizaje más duro tiene que ser un avión que soporte más la parte corrosiva del agua salada o sea hay miles de factores que de cierta forma a nosotros como Latinoamérica hoy día es medio difícil ver eso y además tener un portaaviones comprarlo es caro me imagino que imagínense el presupuesto que tiene de cierta forma Italia para tener perdón los franceses para este tipo de aeronaves o este tipo de buque estamos hablando de cierta forma de millones de euros de presupuesto o sea 7 mil 7 millones de euros es decir un presupuesto casi de una nación de nuestra región de la región